Y si, claro, en el verano. Ella lo bebe toda, ella lo que bebe en mi moza es una cosa seria, extra peligrosa. No se que me tra, 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 ya me tiene grave, ya me tiene grave. Dime si te ca, dime si te cabe. Porque la bro voy a llorar, que rica te sabe. Yo se que esto es tortilla, rapo y pintas que se tijerilla. Y que eres tranquila entre comillas. Usted me patrona que voy a ponerte a la silla. Pa' jaterte al polazo como yewe pa' llovilla. Si yo fuera tu recién nacido lego, juega de hembra al binerón. Dame pecho que yo soy glotón, mujerón. Esas tu palloras que rodean todo el cigán. ¿Son naturales tú dices o ese silicón ? Hace que me tra s trá Hace que me tra s tra robes. Hace que me tra s tra topes. Hace que me tra s tra tra fik. Hace que me tra s tra zam Tranquilizo curo atrasando, pecho adelante. Curo atraso, pecho adelante. Curo atraso, pecho adelante. Curo atraso, pecho adelante. Curo atraso, pecho adelante. jot collecti. Calle en Chamburg probably. Te salto el blanquito el guanabillo de cañabón. Tenía el switch para abajo y lo pusiste en on. Antes que me traba, sin que entre en confusión, busco paz, pero por tu fuente de consideración. Ese que me traba, traba, traba. Quiere que la clave, clave. De su corazón adivina por no con llave. Suave, sabe, tú no termino hasta que se acabe. Ese que me traba. Contra, sospecho a ver. Contra, sospecho a ver. Contra, sospecho a ver, Contra, sospecho a ver. Contra. 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 Contra.